Bien, recién nos contaba Emiliano Espinosa que tenemos Noche de Balón de Oro. Es impactante la expectativa por Messi y por Julián Álvarez, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver imágenes de... Ah, mirá cómo ya se está guardando todo. La silla de Lionel, la de Lautaro Martínez, la de Julián. Qué lindo, ¿no? Estar allí en el teatro... ¿Eso es primera fila? Sí, teatro de Châtelet. Eso es primera fila, ¿eh? Eso... No hay canje, no hay nada. Hay que merecérselo para estar sentado ahí, ¿eh? No hay canje. No, 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 no. Y además, lo que están rodeando en la fila de atrás también, ¿no? Cuidado ahí, ¿eh? La Meca, la creme de la creme, porque además no solamente van deportistas, es uno de las noches de gala que tiene París. Claro. Año a año, donde siempre hay famosos, hay actores, actrices, pilotos de Fórmula 1. Va absolutamente todo el mundo allí al teatro de Châtelet para ver la entrega del Balón de Oro. Así que nosotros, a partir de las 3 de la tarde... Y siempre, Messi está auspiciado por una gran marca de ropa italiana. Siempre hay una tendencia con respecto al smoking que va a llevar. Veremos cuál se va hoy. ¿Cuál es la marca? Dolce. Ah, Dolce, Dolce Gabbana. Sí, 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 sí. Bien. Creo que tenía 4 millones de razones por año. Ah, son buenas razones, entonces. Sí, no, en serio. Yo mato porque me regalen un emprendedor, imagínate. No, pero con la billetera me alcance, me sobra, pero además... Claro. Ojo. Y bueno, el que puede, puede, y el que no, hárale fuera. Bueno, no, está fuera de nuestro alcance, Miriano. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos al móvil.